Muy buenas, aquí Lizany y bienvenido al cuarto episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. La tercera clave de aquellas personas que han desarrollado una mentalidad ganadora es que entienden la importancia de mentirse bonito. Este apartado y otros muchos se trabajan en más profundidad en el bloque general del Mentoring Online que encontrarás en mi página web www.lizany.com barra cursos. En concreto, esta clave se trabaja en el apartado tercero de ese bloque general. Recuerda que el bloque general está dividido en seis partes y puedes adquirirlo en conjunto o por separado. Vamos al lío. Para desarrollar una mentalidad ganadora tienes que tener en cuenta que es necesario utilizar creencias que aunque sean mentira y mentira entre comillas, lo que están haciendo es potenciarnos para acercarnos a aquellas metas que deseemos conseguir. La mentalidad ganadora tiene claro que las creencias favorecen pensamientos. Los pensamientos generan emociones y las emociones favorecen esas conductas que van a terminar siendo esas acciones que nos acerquen a los resultados que deseamos obtener. Por lo tanto, si tú crees de manera adecuada tendrás pensamientos adecuados que favorecerán emociones adecuadas, que van a generar acciones adecuadas, por lo tanto tendrás resultados adecuados. Si por otro lado tienes creencias inadecuadas, generarás pensamientos inadecuados que van a hacer que tengas emociones inadecuadas, que van a generar conductas inadecuadas que por supuesto te darán resultados inadecuados. Lo adecuado es potenciador, es decir, nos acerca a los objetivos y a las metas que tengamos planificados. En cambio, lo inadecuado es limitante, nos aleja y no nos permite acercarnos a las metas que tengamos en mente. Por eso la mentalidad ganadora le da tanta importancia a esas creencias porque sabe que son las precursoras de las acciones que le permitirán obtener aquello que desea. Date cuenta de que al tener unas creencias que favorezcan pensamientos, emociones y acciones en la dirección que nosotros deseemos, estaremos haciendo un buen trabajo. Es muy normal que la gente que no tiene una mentalidad ganadora desarrollada no entienda la importancia de estas mentiras, mentiras entre comillas, luego veremos por qué. La mentalidad ganadora tiene muy claro que una de las creencias más potentes que existen es tener claro que lo va a conseguir. La mentalidad ganadora comprende por lo tanto todo esto y lo aplica de la siguiente forma. Desarrolla una creencia potenciadora que consiste en tener claro que lo va a lograr, sea cierto o no. Cuando tú tienes la creencia de que lo vas a lograr, es muy sencillo dar lo mejor de ti, dar el 100%, poner la mayor cantidad de energía y recursos en esa acción que estás realizando en dirección hacia tus metas. Cuando en cambio esta creencia no existe y existe la duda, esto lo que favorece realmente es que no estés dando lo mejor de ti. Favorece que no pongas la mayor cantidad de energía y recursos posibles en la acción que estás realizando. Por lo tanto estás favoreciendo realmente no alcanzar tus metas y tus objetivos. Es por eso que cuando creo que puedo, lo que voy a hacer es dar lo mejor de mí y acercarme lo máximo posible a la meta. Esto no implica que 100% lo vayas a conseguir, pero lo cierto es que te vas a quedar lo más cerca posible. Cuando, por otro lado, estoy con dudas, lo que voy a hacer es quedarme bastante lejos. Ni siquiera sé cuánto voy a tener que mejorar, aprender o modificar o transformarme para poder realmente llegar a alcanzar. Porque me quedé tan lejos con respecto a mi potencial que no sabré en qué punto me encuentro realmente. Date cuenta que esto realmente es una mentira. El que tú creas que puedes alcanzar algo es una mentira porque no tienes certeza absoluta de que lo vas a lograr. Tampoco tienes certeza absoluta de que no lo vas a conseguir. Pero si te das cuenta, la mentira de que a lo mejor no lo consigues lo que hace es favorecer que no lo consigas a través de esa no inversión de tus máximos recursos. En cambio la mentira de que sí que lo vas a conseguir, lo que favorece, realmente es que te quedes lo más cerca posible aunque generalmente lo que pasará es que lo consigas. Imagínate el siguiente escenario. Yo deseo escribir un libro y pienso que ese libro va a ser un bestseller. Como creo que estoy escribiendo un bestseller, me es sencillo centrarme en la parte que va a favorecer que lo sea. Voy a poner muchos recursos, voy a dar lo mejor de mí, voy a estructurarlo, voy a invertir mucha energía, voy a invertir mucho tiempo, me voy a encargar luego de hacer promociones, voy a intentar llevarlo a la mayor cantidad de sitios posibles. Es decir, si yo creo que es un bestseller, voy a dar lo mejor de mí para favorecer que lo sea. Si en cambio creo que lo que estoy escribiendo no va a llegar a ningún sitio, ¿te imaginas el tipo de libro que escribiría? Será un libro en el que no habré puesto lo mejor de mí, no lo habré dedicado casi tiempo y habrá en verdad mucha falta de energía puesta en ese libro. Y claramente lo que estoy favoreciendo en este segundo escenario es que el libro no llega a ser un bestseller bajo ninguna circunstancia. En cambio, si el libro en algún momento va a ser un bestseller, empieza e inicia el proceso en el momento en el que yo creo que va a ser un bestseller. Porque voy a favorecer que el libro esté escrito de la mejor manera posible, por supuesto, dentro de mis conocimientos, capacidades, competencias y habilidades. Si yo creía que iba a ser un bestseller y luego no lo fuera, tendré un ámbito o un lugar en el cual reflexionar para ver qué tendría que aprender, qué tendría que desarrollar para que el siguiente libro que escriba sea un bestseller. Pero si en cambio yo pensé que no iba a ser un bestseller, difícilmente voy a poder invertir energía en descubrir qué tengo que mejorar. Porque al no haber dado lo mejor de mí, tengo tanto margen de mejora que realmente es una pérdida de tiempo el andar pensando en qué tengo que mejorar. Cuando realmente aquí lo único que tendría que mejorar es la creencia de que realmente lo que estoy escribiendo va a ser un bestseller. Es por eso que la mentira bonita, es decir, la creencia de que va a ser un bestseller, favorece que me acerque lo máximo posible a que sea un bestseller. Repito, eso no quiere decir que lo vaya a conseguir. Quiere decir que me voy a quedar lo más cerca posible. Siendo bastante habitual que sí consigas alcanzar eso que tú deseas. Por eso tienes que tener creencias que favorezcan pensamientos, que generen emociones, que favorezcan acciones, que te lleven a aquellos resultados que deseas obtener en la vida. Y por eso decimos que en muchísimos casos, o generalmente van a ser mentiras bonitas, ya que te estás contando la realidad desde dos puntos de vista, cuéntate la realidad del punto de vista que te va a potenciar a que eso al final suceda. Por lo tanto, la mentalidad ganadora utiliza las mentiras bonitas para generar creencias potenciadoras que les acerquen a sus objetivos sabiendo que son mentiras, sabiendo que no son realidades absolutas, pero sabiendo que gracias a esa creencia van a quedarse o lo más cerca posible o lo van a terminar consiguiendo. Ese es el punto más importante de esta tercera clave. Esto es una pequeñísima reflexión de todo lo que se trabaja en esta tercera parte del bloque general del Mentoring Online. La parte tercera, la parte que hace referencia a creencias, pensamientos y acciones, es una parte muy compleja y de suma importancia, ya que te va a hacer entender cómo crear creencias, cómo mejorar las creencias que tienes, cómo detectar creencias limitantes y cómo transformarlas. Te ayudará a establecer un conjunto de herramientas para aprender a gestionar esos pensamientos para que sean potenciadores. Hay muchísimo que trabajar en esta parte tercera. Pégale un vistazo porque creo que te va a gustar mucho. Como siempre, espero que este episodio te haya sido de mucha utilidad y te haya gustado. Te espero en el siguiente episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. No soy. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.